A la hora de la mañana nos vamos a enlazar en vivo con Talía Garay que nos reporta un accidente automovilístico en San Borja. Adelante Talía. Así es Mabel, buenos días. Estamos en San Borja, exactamente en la cuadra 2 de la avenida Cabalier. Este vehículo ha sido abandonado luego de que se haya despistado y estrellado contra este poste de alumbrado público aquí en la parte del jardín. Vean ustedes cómo ha quedado la parte delantera de este auto, totalmente destrozada. La parte también de adelante ha quedado tirada aquí en medio del jardín. Lo que nos ha indicado la policía es de que las personas que venían al interior de este vehículo se han dado a la fuga. Pues ya han llegado ellos al lugar, avisados por el 105 y no han encontrado nada, a ninguna persona aquí al interior. Solamente el vehículo abandonado. Vemos que la bolsa de aire también se activó. No vemos que esta persona probablemente haya sufrido muchos daños. Ha podido salir tranquilo e ileso, pero abandonando su vehículo de esta manera. Hemos encontrado un vaso de vidrio aquí debajo del vehículo. No sabemos si es que esta persona probablemente se encontraba aquí bebiendo licor. La policía está realizando la inspección todavía del vehículo para verificar qué más se encuentra o si se encuentra alguna tarjeta de propiedad. Vamos a mencionar la placa de este auto. Es de placa D2Z356. Nosotros hemos hecho la consulta junto a la Policía Nacional, pero nos indican de que no presenta ningún nombre, ningún propietario a cargo, sino el nombre de una empresa. Entonces ya la policía se está comunicando para dar aviso de este accidente que ha ocurrido precisamente porque el conductor venía a excesiva velocidad, venía de la Panamericana Sur, que la tenemos a nuestro lado izquierdo. Habría perdido el control de su vehículo, chocó contra este Sardinel y salió volando y terminó impactando contra el poste de alumbrado público. El tráfico aquí afortunadamente está controlado porque ya la policía ha ordenado metros más adelante a los taxistas. Están indicando de que hay un accidente vehicular en esta zona y de que, por favor, tomen otro carril, Mabel. Muy bien, Thalía, muchísimas gracias por la información. Entonces no va a ser difícil en realidad, no va a ser muy difícil para la policía poder dar con el conductor, ¿no? Nos has dicho que pertenece a una empresa, así que la policía en ese sentido no va a tener dificultades. Específicamente, ¿dónde fue? Dinos, por favor, Thalía y cuéntanos si de alguna u otra manera esto en los próximos minutos, ya con la hora punta, va a dificultar el tránsito. Estamos en la cuadra 2 de la avenida Cavalier. Esto, como referencia, está en la puerta número 4 del Pentagonito en San Borja. Afortunadamente no hay tráfico que origine este accidente vehicular porque se han avisado en ambas esquinas de lo que ha ocurrido aquí. También tenemos presente a la Policía Nacional y también a la empresa de luz que ha llegado para poder realizar la verificación y aparentemente el retiro de este poste que ha quedado afectado luego de que se estrellara este vehículo aquí en San Borja. Bien, Thalía, muchísimas gracias. Entonces, se ha ocurrido este accidente en la cuadra 2 de Cavalier en San Borja. No hay tráfico en esa zona porque se han cerrado las avenidas aledañas. En todo caso, posiblemente haya tráfico en esas avenidas, pero igual tome sus precauciones si está cerca del Pentagonito. Gracias nuevamente.